con las capas de iluminar neo puedes hacer cosas como estas pero aún así siguen siendo una de las herramientas menos conocidas y menos utilizadas de este software mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar quieres llevar tus revelados fotográficos a un nivel superior voy a enseñarte el potencial que tiene el uso de capas en tus revelados con luminar neo te recuerdo que el luminar neo es el software con más herramientas controladas por inteligencia artificial del mercado selección automática de objetos de colores trabajo selectivo en regiones concretas de nuestra fotografía y revelados de 0 a 100 en apenas unos minutos porque realmente no es necesario estar procesando durante horas nuestras fotografías para conseguir resultados verdaderamente impactantes además luminar es uno de los pocos software que quedan en el mercado que todavía se pueden comprar como una licencia perpetua por sólo 99 euros y no tendremos que gastar ni un euro más a no ser que queramos saltar a versiones futuras que se lancen de este software pero si prefieres mantener un pago periódico también puedes optar por la licencia anual por 59 euros pero importante en ambos casos tendrás un descuento de 10 euros aplicando durante tu compra el código natural no te olvides de aplicarlo o no tendrás descuento y dicho esto vamos a pasar al ordenador y voy a enseñarte lo potente que puede llegar a ser el trabajo con capas en luminar neo bien pues aquí estamos de nuevo en luminar neo y vamos a ver uno de los procesos menos conocidos que nos ofrece este programa pero a la vez uno de los más potentes que podemos aplicar que es el trabajo con capas aquí tengo una pequeña selección de fotografías con las que vamos a ver el potencial que nos puede ofrecer el uso de capas con cualquiera de nuestras imágenes como puedes ver son imágenes muy muy diferentes entre sí por aquí tenemos esta imagen de este perrito este es orión te presento a orión la mascota de mi casa por aquí tenemos una fotografía de un flamenco fotografiado en el hondo de elche y aquí tenemos una secuencia de fotografías nocturnas con las que vas a ver que realmente el trabajo con capas en luminar neo es muy potente y nos permite hacer cosas muy interesantes vamos en primer lugar con la imagen de orión y bien donde tenemos todo lo relacionado con el trabajo de capas en luminar neo como puedes ver aquí en el lado derecho tenemos todas las herramientas que luminar neo nos ofrece para edición de nuestras imágenes y aquí en la parte superior tenemos propiedades de la capa y recortar recortar en sí nos ofrece la posibilidad de recortar nuestra imagen totalmente a nuestro gusto pero justo encima tenemos todo lo relacionado con las capas de hecho las propiedades de la capa lo que nos permite hacer modificaciones sobre las capas de nuestra imagen como puedes ver interpreta la imagen en sí ya como una capa así que desde este panel de aquí vamos a trabajar todo lo relacionado con la forma en la que las diferentes capas trabajan entre sí o interaccionan entre sí voy a deshacer este cambio y donde tenemos realmente la aplicación de capas en luminar neo pues lo tenemos justo en el lado opuesto aquí en la parte izquierda donde pone capas y como puedes ver aquí tenemos la capa principal que es la capa de la imagen y aquí tenemos un más desde el que podemos añadir cualquier capa a nuestra fotografía vamos a entrar ahora mismo en detalle con esto pero antes voy a hacerle un pequeño ajuste a esta fotografía para que veas realmente hasta dónde podemos llegar voy a hacerle un revelado muy muy básico voy a subirle un poquito altas luces voy a subir un poquito exposición voy a subir sombras voy a corregir esa dominante amarillenta o verdosa que tiene la imagen desde aquí llevándome la ligeramente hacia azules hacia rojos y fíjate como la fotografía ha cambiado un montón sólo con estos pocos ajustes bien ya tendríamos la imagen en ese punto de partida vamos directamente con todo lo relacionado con las capas nos venimos aquí al panel de capas y pulsamos en más añadir nueva capa si te fijas luminar neo nos ofrece un pequeño surtido de capas que ya podemos aplicar de forma predefinida sobre nuestra imagen tenemos efectos de destello tenemos efectos velados tenemos efectos de nebulosa tenemos efectos de bengala yo por ejemplo voy a aplicar un efecto por ejemplo este de aquí fíjate que ya tenemos la capa aplicada la tenemos aquí en la parte superior y desde aquí ya podemos empezar a incidir sobre cómo afecta esta capa a nuestra imagen en este caso se trata de un efecto velado este tipo de efectos de destello desde un lado que pueden quedar bastante bien en algunas de nuestras fotografías sobre todo en fotografías de retrato desde aquí podemos controlar la opacidad es decir la intensidad con la que se está aplicando este efecto desde este desplegable tenemos el modo de fusión de la capa es decir cómo se está fundiendo esta capa superior con la capa inferior que es la imagen en sí tenemos modo multiplicar oscurecer normal sube exponer color aquí para este tipo de efectos suele quedar muy bien el modo aclarar o el modo pantalla que es el que viene aplicado por defecto al utilizar esta capa que he utilizado pero como puedes ver lo podemos cambiar totalmente a nuestro gusto vamos a dejarlo en el modo pantalla y una cosa súper interesante es que podemos trabajar de forma separada cada una de las capas es decir simplemente pinchando en la capa en la que queramos trabajar podemos aplicar directamente efectos y procesos sobre esa capa por ejemplo ahora mismo estoy en la capa superior en la capa del efecto que acabo de aplicar y desde aquí yo podría irme al panel de revelado y podría trabajar directamente sobre esa capa por ejemplo dándole más contraste o subiendo las altas luces o subiendo la intensidad de color y de esta manera podríamos trabajar cualquiera de las dos capas totalmente por separado pero es que además las capas en luminar son apilables es decir podemos aplicar este efecto que acabamos de aplicar ahora mismo y podemos volvernos nuevamente a capas pulsar en más y aplicar un segundo efecto podemos aplicar un efecto de nebulosa dice aquí si te fijas es este efecto bokeh con pompitas con burbujitas de iluminación si te fijas ahora mismo las burbujas salen totalmente estiradas esto es simplemente por el modo de mapeo de imagen que está en el modo estirar pero si yo lo pongo en el modo encajar lo que pasa es que se encaja de esta manera y yo lo puedo llevar exactamente al tamaño y a la posición que yo quiera qué pasa si yo quiero que las burbujas no afecten a la cara del perro bueno pues muy sencillo desde aquí tenemos uso de máscara y yo simplemente puedo hacer un degradado radial que me abarque la cabeza del perro y al que le voy a decir invertir y de esta manera tenemos las burbujas alrededor del perro y nos libran totalmente en este caso la cara del perro nuevamente podemos sobre esta capa aplicar cualquier tipo de proceso por ejemplo subir la exposición y subir la intensidad para que esas burbujas sean más visibles pero estas son las capas predefinidas que tiene el luminar que podemos aplicar directamente en nuestras imágenes como puedes ver no son más que efectos que podemos aplicar sobre nuestras fotografías pero la gran potencia que tiene esta herramienta en luminar neo es que también nosotros podemos cargar las imágenes que nosotros queramos como capas en nuestros revelados vamos a verlo con otra fotografía me vengo al catálogo y en este caso voy a la imagen está del flamenco esta imagen se trata de una imagen ya revelada de una imagen ya editada totalmente me voy a venir aquí al modo de edición esta imagen en su modo original es así esta es la fotografía original y esta es la fotografía editada he tratado de darle ese ambiente bucólico del atardecer de la hora dorada en este lugar con ese misterio que produce la silueta del flamenco reflejada bueno un poquito el tipo de estilo de fotografía que yo buscaba en esta imagen pero imagínate que además en esta imagen tuviésemos además unas nieblas que todavía aportasen un toque todavía más místico todavía más misterioso a la fotografía como podemos hacer esto bueno pues por ejemplo utilizando las capas de luminar neo desde aquí desde añadir capa pues por ejemplo por aquí he descargado unas imágenes de nieblas que nos pueden servir en este caso voy a cargar esta de aquí y aquí tenemos ya la imagen cargada la imagen que nosotros hemos querido cargada como capa así que simplemente la tengo que aplicar como puedes ver cuando trabajamos con capas propias con imágenes como capas normalmente el programa lo aplica directamente con el modo de fusión normal así que ahora tendremos que ser nosotros los que trabajemos un poquito esta capa hasta conseguir el efecto que nosotros queremos por ejemplo yo voy a estirar esta capa para encajarla mejor en la fotografía y vamos a cambiarle el modo de fusión vamos a ver cómo trabajan el resto de modos estamos en el modo normal vamos a ver el modo oscurecer multiplicar subexponer color aclarar bueno el modo aclarar no estaría mal pero se nos pierde un poco ese efecto de la niebla pantalla capa luz suave el de luz suave podría estar bien luz dura quizás demasiado dura pero tampoco estaría mal si la trabajamos con un poquito de cuidado diferencia restar tono color luminosidad este de luminosidad no me disgusta vamos a aplicar el modo de luminosidad y vamos a tratar de trabajar un poquito más esa niebla por ejemplo bajándole opacidad y quizás trayéndonos la posición de la capa más para acá a ver la voy a hacer un poco más grande vale más o menos por ahí bien pues ahora podemos seguir trabajando esta capa por ejemplo nos podemos ir a revelado y desde aquí podemos subir un poquito la exposición darle un poco de contraste subir altas luces y qué es lo que no me gusta ahora mismo del efecto este que está demasiado definido el contorno de la niebla bien pues vamos a arreglarlo desde aquí desde estructura lo que voy a hacer va a ser bajar la estructura de la capa fíjate cómo se va difuminando desde aquí desde detalles igual podemos bajar la estructura de esos detalles y difuminarlo todavía más y desde aquí desde las herramientas de místico y brillo podemos todavía crear un efecto más bucólico en definitiva es que trates de buscar ese efecto que quieres conseguir en tu fotografía en este caso utilizando las capas a nuestra disposición como puedes ver hemos aplicado la capa hemos ajustado el modo de fusión y hemos terminado de ajustar la capa con las diferentes herramientas que tiene luminar un paso más en el enfoque creativo de nuestras fotografías pero quizás lo verdaderamente potente que tiene luminar neo a la hora de trabajar con capas no sea ninguna de estas funcionalidades que te acabo de enseñar sino la posibilidad de trabajar con nuestras propias imágenes combinando luces combinando iluminaciones combinando colores en función de cómo vayamos a trabajar esas capas esto último lo vamos a ver con esa pequeña secuencia de fotografías nocturnas que te he comentado hace un momento por aquí tenemos una secuencia de imágenes que se transformó en esta fotografía que te muestro en pantalla y que evidentemente como estaba yo solo realizando la sesión de fotografía nocturna tuve que capturar en diferentes imágenes para luego combinarlas entre sí por un lado capturé la imagen de la iluminación de las ventanas de este búnker como si fuesen unos ojos como si fuese un monstruo que había en la oscuridad y que tenía estos ojos incandescentes por otro lado aporte una iluminación general en este lateral del búnker una iluminación general que hice desde este lado con un panel led y por último esta última iluminación esta iluminación principal conmigo frente al búnker iluminando con el flash como si me encontrase frente a frente con este monstruo en la oscuridad bien cómo podemos transformar estas tres fotografías con luminar neo en la imagen que te acabo de enseñar pues como vas a ver es realmente muy sencillo lo primero que voy a hacer va a ser tomar una de las imágenes como referencia que es la imagen base va a ser esta imagen de aquí nos vamos a ir al modo editar y vamos a empezar a cargar el resto de imágenes como capas aquí en este caso no voy a tocar nada de momento del revelado de la imagen eso lo podemos hacer después voy a cargar el resto de capas en primer lugar así que me vengo aquí añadir capas y vamos a cargar esas imágenes bien como puedes ver aquí tenemos ya las dos capas cargadas vamos a aplicarlas sobre nuestra imagen en primer lugar la iluminación general del lateral de la imagen está de aquí ahí tenemos ya cargada esa iluminación como puedes ver tenemos la capa inferior con las luces del búnker la capa superior con la iluminación lateral pero en este caso se está aplicando en modo de fusión normal con una opacidad de un 50% es decir que si yo me vengo a opacidad del 0% solamente se verá la imagen inferior y si me voy a opacidad del 100% solamente se verá la imagen superior cómo podemos esto ajustarlo para que esos ojos brillen mucho más brillen como yo quiero pues podemos aplicar en la capa superior un modo de fusión aclarar de esta manera lo que hace iluminar en este caso es coger las partes más iluminadas de cada fotografía esta parte de aquí lateral está más iluminada en la capa superior con lo cual la aplica pero a su vez las ventanas están más iluminadas en la capa inferior con lo cual las coge de esa capa así que aquí ya tenemos estas dos capas fusionadas vamos con la última con la de mi persona frente a frente con el búnker desde aquí cargo la capa y ahí tenemos ya la capa cargada nuevamente vamos a aplicarle el modo de fusión aclarar pero fíjate que aquí nos está ocurriendo una cosa y es que mi persona tiene un aspecto translúcido esto es porque aunque yo aplique un modo de fusión normal lo que ocurre es que si yo llevo el deslizador al 100% no se ve ninguna de las iluminaciones que hay en el resto de capas si yo lo dejo en el 50% se me ve translúcido pero si yo pongo el modo de fusión aclarar igualmente se me ve translúcido porque como te acabo de decir este modo de fusión coge las partes más iluminadas de cada capa el fondo de la imagen es más luminoso que mi persona con lo cual coge esa imagen del fondo y me hace translúcido aunque yo aquí ponga el modo de fusión al 100% como podemos corregir esto bueno como te he dicho hace un momento esta herramienta de propiedad de capas nos permite crear máscaras aquí tenemos uso de máscara con lo cual es tan sencillo como borrar esta parte del resto de capas y permitir que solamente esté presente en la capa superior vas a ver que es muy sencillo nos vamos a las capas inferiores voy a coger aquí en uso de máscara el pincel y le voy a decir que quiero borrar así que esto va a ser tan sencillo como hacer así y borrar la zona donde está mi persona en la capa superior y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la capa intermedia está de aquí igualmente uso de máscara pincel borrar e igualmente aquí vamos a borrar esta zona aquí y ahora que ya está borrado de ambas capas nos vamos a la capa superior y aquí simplemente tenemos que llevar la opacidad al 100% y de esta manera tan sencilla ya tenemos las tres capas fusionadas en uno como ves una imagen disparada en diferentes capturas con la idea de componer precisamente esto que tenemos aquí delante que ocurre que ahora estas iluminaciones se han quedado demasiado duras no pasa nada posicionándonos en la capa superior donde se encuentran esas iluminaciones nos podemos ir a revelado y podemos bajar la intensidad de esas luces y a partir de aquí solamente nos quedaría terminar de procesar la fotografía totalmente a nuestro gusto como ves luminar nos ofrece con esta funcionalidad de trabajo por capas un potencial enorme para procesar cualquier tipo de fotografía que se nos ocurra para mí esta es una de las funcionalidades más potentes que tiene luminar neo a pesar de que como hemos visto no es ni de las más utilizadas ni de las más conocidas sin embargo desde mi punto de vista esta funcionalidad es capaz de acercar luminar neo a la potencia de otros software más caros del mercado y también mucho más complejos como por ejemplo photoshop pero en este caso como has visto de una forma mucho más sencilla e intuitiva así que espero que hayas disfrutado de este vídeo que te haya servido y no olvides aplicar ese código de descuento natural en la compra de tu licencia perpetua o en la compra de tu licencia anual nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural por tres adiós